En el Alto de Cáceres, en la provincia de Santiago Rodríguez, los padres y familiares de una niña abusada sexualmente pidieron a las autoridades el apresamiento del nombrado Andri Manuel Pérez, al cual acusan de violación sexual a su hija menor de 12 años. Este es el señor Andri Manuel Pérez, a escondida tuvo una relación con mi niña menor de 12 años. Bueno, varias veces uno le dijo a él que no tuviera ningún contacto con la niña porque él vivía jugando con ella, pero uno pensaba que era cosa de amistad. Y mi madre estaba enferma y salimos para la clínica para ver de mal y la niña se perdió como por una hora, pero ella, cuando nosotras preguntamos que a dónde ella estaba, ella dijo que había salido a cortar una escoba, uno en ningún momento pensó lo que estaba sucediendo. Luego, a los 15 días, se escuchó los rumores que él estaba viviendo con la niña. La niña se llevó al médico, no salió señorita, el juez la mandó a donde el psicólogo evaluarla y salió que la niña no era señorita. Entonces, cuando a ella la entrevistaron, ella dijo que había tenido relaciones sexuales con Andri Manuel Pérez. A mi entender, él la violó porque una persona de la edad de él, de 28 años, andar con un niño de 12 años, una violación. Este señor, hay que tratar de agarrarlo, sea como sea, porque no se puede seguir haciendo ese tipo de cosas que está haciendo. Él era mecánico donde la niña vivía con su abuela, la niña sobrina mía. Entonces, la señora salió para el médico con la mamá de la niña y él aprovechó de la ausencia de la mamá y la sedució y la violó, violó la niña, la sobrina mía. Y yo quiero justicia por ese caso. Yo no quiero que ese caso quede impune. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos que se agarre y se investigue y si él fue el culpable que caiga y que le meta la pena máxima, porque no podemos estar tapando ese tipo de cosas. ¿Qué dicen ustedes que están dando recompensas? Yo estoy dando 30 mil pesos, hay que me dé información o que me lo agarre, que me dé una información precisa. Yo tengo la orden de prisión, que lo tiene la mamá aquí y tengo la foto aquí de él. Míralo ahí, esa es la foto de él. Mira la orden de prisión aquí. O sea, que no es cosa inventada. La niña, el papá la llevó al médico lejita y el médico le dijo que fue abusada. Y le preguntó quién la abusó y ella le dijo quién la abusó. El nombre de él es Andri Pérez y le dicen Chivas. Él es mecánico aquí, conocido como Chivas. Donde quiera que lo vea, aquí está la de prisión, nomás tiene que llamarme. El número mío es 1862-235-6698. Y yo le doy 30 mil pesos que me dé información precisa donde él esté. Que si usted lo ve, cualquier persona lo ve por ahí, puede contratarme a mí. Yo le mando la foto de la orden de prisión y cualquier policía lo puede echar en mano de una vez. Porque él es un prófugo de la justicia. Se fue, inmediatamente hizo eso y supo que le estaban investigando a las niñas y de una vez se fue. Como yo lo que era inconveniente es que traten de entregarlo para que no tenga un problema mayor. Puede tener un mayor problema si él no se entrega. Puede ser que lo ponga cuando no le conviene. Así que yo, si tú lo estás viendo Chivas, esta entrevista, trata de entregarte y venir a resolver tu problema. Porque es un problema que te va a causar por toda la vida. Tú puedes correr todo lo que tú quieras. Y si tú quieres, te puedes hacer un ojo y taparte. Si tú te metes un ojo y no sales más de ahí, nosotros no te vamos a agarrar. Nosotros te vamos a agarrar. Yo doy 30 mil pesos hoy, ahora y cuando sea. Ramón Cerda. De Jesús Espinar Cerda. Manuel, ¿usted es el padre de la menor Amuzana? Sí, señor. ¿Qué usted pide a las autoridades? Yo pido que se haga justicia y que se investigue. Porque mi hija tiene 12 años, está perdida, nada más le falta la entrevista, me la llevo por los Estados Unidos. Y fue violada y necesito que se investigue. ¿Usted confía en que las autoridades pueden apreciar a este joven? Seguro que sí, 100%. ¿Qué edad tiene él? No sé, debe tener como 33 por ahí. ¿Y su niña 12 años? 12 años. ¿Cómo te se entera de la violación? Yo me entero cuando vengo y veo a la niña media rara y después ella me cuenta parte de lo que le sucedió. ¿Y ella le dijo quién fue? Me dijo que fue Chivas y que hay más gente involucrada. ¿Por qué usted espera entonces también que eso caiga? Que se investigue. Primero quiero que se investigue a Chivas porque fue que se fue a la fuga y después lo demás. Ok. Gracias. Ya. Gracias. 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 Gracias.